En lo más profundo de los Himalayas, existe un lugar que guarda un misterio escalofriante, el lago Robcund, conocido también como el lago de los esqueletos. Este pequeño lago glaciar, situado a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, está rodeado de picos nevados y un paisaje inhóspito. La mayor parte del año permanece congelado, pero cuando el hielo se derrite, revela un macabro secreto. Cientos de esqueletos humanos esparcidos por sus orillas. Desde su descubrimiento en 1942 por un guardabosques británico, el lago Robcund ha desconcertado a científicos y aventureros por igual. ¿Quiénes eran estas personas cuyos restos yacen aquí? ¿Cómo llegaron hasta este lugar tan remoto? ¿Y cuál fue la causa de su muerte? Estudios recientes han revelado datos sorprendentes sobre el origen y la antigüedad de estos esqueletos, pero muchas preguntas aún permanecen sin respuesta. Esta noche, en Mansión Terror, te contamos la historia. El lago Robcund, congelado la mayor parte del año, se convierte en un escenario aterrador cuando el hielo se derrite y revela los esqueletos humanos que rodean sus orillas. Descubierto por primera vez en 1942, este misterioso lago ha sido objeto de numerosas investigaciones científicas que intentan descifrar el enigma de los esqueletos. ¿Cómo llegaron allí? ¿Quiénes eran estas personas? Inicialmente se pensó que los restos pertenecían a soldados japoneses de la Segunda Guerra Mundial, que quizás hubieran muerto en una misión fallida. Sin embargo, estudios posteriores revelaron algo aún más sorprendente. Los esqueletos tienen más de mil años de antigüedad. Investigaciones de ADN realizadas en los restos han proporcionado información fascinante, sugiriendo que estos esqueletos pertenecen a grupos étnicos distintos. La causa de la muerte de estas personas también sigue siendo un enigma. Muchos de los esqueletos presentan fracturas en el cráneo y otros huesos, como si hubieran sido golpeados por algo muy pesado. La teoría más aceptada es que estas personas murieron a causa de una tormenta de granizo masiva, con piedras de hielo del tamaño de pelotas de béisbol. Imaginen estar atrapados en medio de una tormenta así, sin posibilidad de refugio, a miles de metros de altitud. El impacto del granizo habría sido mortal, y los cuerpos habrían quedado preservados en el frío glacial hasta nuestros días. Las leyendas locales añaden otro nivel de misterio a la historia del lago Robcon. Una de las historias más conocidas habla de un rey que junto con su séquito enfureció a la diosa Nanda Devi durante una peregrinación, lo que resultó en su muerte a manos de una tormenta enviada por la diosa. Esta leyenda, aunque difícil de verificar, ofrece una explicación mítica que resuena con los habitantes de la región. Además, existe una antigua canción folclórica que describe a un grupo de peregrinos castigados por profanar el santuario de Nanda Devi, lo que refuerza la creencia en una intervención divina. El lago Robcon ha sido objeto de especulaciones sobre quiénes eran estas personas, qué los llevó allí y cómo murieron, explica Nirash Rai del Instituto Birbal Sani de Paleociencias en Lugno, India y autor principal de un estudio que ha utilizado distintos análisis genéticos para arrojar luz sobre el misterio. El ADN más antiguo obtenido de los esqueletos muestra un parentesco con poblaciones actuales de la India, aunque existen al menos tres grupos genéticos diferentes. Primero nos dimos cuenta de la presencia de múltiples grupos distintos después de secuenciar el ADN mitocondrial de 72 esqueletos. Si bien muchos de los individuos poseían grupos mitocondriales típicos de las poblaciones indias actuales, también identificamos un gran número de individuos con grupos que serían más típicos de las poblaciones de Eurasia Occidental. Añade Kumersami Tangarash del Centro de Biología Celular y Molecular en Hyderabad, India y coautor principal del estudio. La reconstrucción de isótopos estables de los esqueletos que permite conocer la dieta y el hábitat de cada uno de ellos también respalda la presencia de múltiples grupos distintos. Las personas del grupo relacionado con la India tenían dietas muy variadas. Estos hallazgos son consistentes con la evidencia genética de que pertenecían a diferentes grupos socioeconómicos del sur de Asia, asegura otro de los autores principales, Ayushi Nayak, del Instituto Max Planck para la ciencia de la historia humana. En contraste, los individuos con ascendencia relacionada con el Mediterráneo oriental parecen haber consumido una dieta con muy poco mijo, un cereal originario de la India. Los hallazgos científicos también revelaron una segunda sorpresa. La datación por radiocarbono indica que los esqueletos no se depositaron al mismo tiempo, como se suponía anteriormente. Al contrario, el estudio encontró que los dos principales grupos genéticos acabaron allí con una separación de aproximadamente mil años. Primero, entre los siglos séptimo y décimo, individuos con ascendencia relacionada con la India fallecieron en Rockwood, posiblemente en varios eventos distintos. Después, en algún momento, durante los siglos XVII y XX, murieron los integrantes de los otros dos grupos, probablemente compuestos por viajeros del Mediterráneo oriental y el sudeste asiático. Este hallazgo muestra el poder de la datación por radiocarbono, ya que anteriormente se suponía que los esqueletos del lago Robcon eran el resultado de un solo evento catastrófico, afirma el coautor Douglas Jane. El lago Robcon sigue siendo un misterio envuelto en leyendas, ciencia y especulaciones. A pesar de los avances en la investigación, muchas preguntas permanecen sin respuesta. ¿Quiénes eran realmente estas personas? ¿Qué los llevó a este preciso lugar? ¿Por qué murieron de manera tan trágica? Algunas teorías sugieren que podría haber sido parte de alguna caravana comercial, un grupo de peregrinos o incluso una expedición militar. Otro aspecto intrigante es el hallazgo de artefactos junto a los esqueletos, como joyas, herramientas y ropa, que indican que estas personas no eran simples viajeros, sino que llevaban consigo objetos de valor y uso personal. Estos descubrimientos han proporcionado pistas sobre su posible origen y estilo de vida. Pero también han añadido más capas de complejidad al misterio. ¿Será que alguna vez descubriremos toda la verdad detrás de los esqueletos del lago Robcon? Mientras tanto, este lugar continúa siendo un recordatorio inquietante de lo desconocido y lo inexplicable. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte, darle like y comentar. Recuerda que ya tenemos la opción de que puedas hacerte miembro del canal, lo cual te ofrece beneficios y a nosotros nos permite seguirte trayendo este tipo de contenido. Agradecemos a nuestros miembros de la mansión. Muchísimas gracias por su apoyo. Y recuerda que nos veremos en la siguiente historia.